Colectivo 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 Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata Mira como dice mi tacata, empieza la fiesta, tacata La gente bailando en tacata, los puntos gritando, tacata Sube un volumen de tacata, mueve tu bolito, tacata También el pechito, tacata, arrombame esa pieza, tacata Música Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata Mira como dice mi tacata, empieza la fiesta, tacata La gente bailando en tacata, los puntos gritando, tacata Sube un volumen de tacata, mueve tu bolito, tacata También el pechito, tacata, arrombame esa pieza, tacata A mi me gusta cuando las mamitas hacen tacata A mi me gusta cuando las mamitas hacen tacata Black Blackstrap DJ 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 P25 P25 ¡Gracias!